Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la viera en verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amores escondidos Ay, 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 mi amor Eres la dosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letal donde así Un eclipse de mar Ay, 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 mi amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Hay amor Eres mi universo El sueño de mi soledad Eres rosa, eres mi luz Mi felicidad Eres tú, mi ola y mi arena Mi manantial, mi poema La brisa que viene del mar Eres la rosa más bella Eres mi universo El sueño de mi soledad Eres rosa, eres mi luz Mi felicidad Me encontré un tesoro, una flor Un sueño, un amor, una tristeza Me fui solo y luego fuimos dos Un beso, un adiós y todo empieza Eres mi universo El sueño de mi soledad Eres rosa, eres mi luz Mi felicidad Mi universo Mi vida Mi luz Mi amor Mi felicidad 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 Eres mi universo, el sueño de mi soledad Eres los seres, mi luz, mi felicidad Eres mi universo, el sueño de mi soledad